En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta, no me importa, no alabar se escuchará. Padre, te abriendo a mí, con la roca de la casa, abajo de la espina, mando a sus ángeles contigo a luchar, que la repuesta no te puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche, de día, levanta tus manos, tu cuello, comienza a cantar y alabar Dios. Alabar Dios, alabar Dios, alabar Dios, alabar Dios. Y a su nombre. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y a su nombre, a su nombre. No hay gente esperada, no tendríamos ni a creer Cuando aprende que ahora milagros está aquí en esta luna Bajo del mar, aquí está Cristo Es hora del ser, aquí está Cristo Habrá de amor, sin creencia Si es la cura, no tendrá Si es la sufrir, no hay No hay voz, no hay voz No hay voz, no hay voz No hay voz, no hay voz No hay gente abriendo caminos Llegando carreteras, alcanzando el pina Mala sensación, que eres contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Caminamos, caminamos Levanta tus manos, el victor en el mundo Comenzar Santa María Santa María Santa María Santa María Santa María Caminamos La defensa Padre Giovanni Imaginamos ¡Este es un marco de sus palabras de estar contigo! ¡Feliz la palabra de su palabra! ¡Como el marco de la mañana es malo con tu voz! ¡Feliz la vida, de su vida, de su vida! ¡Feliz la palabra, de su vida! ¡Feliz la palabra, de su vida! ¡Feliz la tuya, tuya! ¡Feliz la palabra! ¡Aplausos!